Lo que comenzó como una escuela de aviación el 14 de abril de 1931 se convirtió en pocos años en una de las instituciones militares más sólidas, no solo en el país sino en la región centroamericana, la Fuerza Aérea Hondureña, que celebró sus 85 años de existencia en una ceremonia sencilla pero trascendente en la base Hernán Acosta Mejía en esta capital. Como en toda ceremonia el protocolo inicia con la comitiva presidencial acompañada del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, la invocación a Dios, la entonación del himno nacional para luego hacer el saludo a las tropas apostadas bajo ese ardiente sol en esa institución aérea. Luego se procedió a la entrega de reconocimientos y diplomas a los oficiales destacados y la expresión de los aspectos históricos de la Fuerza Aérea que se ha fortalecido en los últimos años. La Comandancia General de la Fuerza Aérea ha establecido una visión en la que todo el personal se sienta involucrado, aportando su esfuerzo para concretizar todas las tareas encomendadas. Por eso hemos procurado en la medida de lo posible conformar una Fuerza Aérea operativa, moderna y eficaz para cumplir con nuestra misión. Para ello contamos con el personal entrenado y motivado. Durante estos años la Fuerza Aérea ha graduado 62 promociones de oficiales en diferentes campos de las armas y servicios aeronáuticos, la que ha tenido 26 comandantes que le han impreso su toque institucional. Desarrollando planes de acuerdo a las nuevas amenazas como lo son el narcotráfico, el tráfico de personas, los delitos ambientales y los delitos conexos de estas actividades ilícitas para garantizar la defensa interior y exterior, así como las acciones de respuesta inmediata en casos de desastres naturales en apoyo a la población civil, hoy contamos con mayores recursos de movilidad al servicio del pueblo hondureño. Su labor va más allá de los aspectos militares, siempre brinda asistencia en situaciones de emergencia, por eso, dice su máximo representante ante el gobierno, se ha dispuesto de apoyo logístico y equipamiento. Felicitamos a cada comandante de nuestra Fuerza Aérea que ha puesto su mayor esfuerzo para que esa referencia en la región se mantenga a lo largo de todo este tiempo. Y hoy en día vemos a una Fuerza Aérea con capacidades, con personal al más alto nivel, el personal técnico en cada uno de los talleres, en cada una de las bases al más alto nivel. Felicitamos a la Fuerza Aérea por siempre estar preocupado de mantener ese nivel en toda la región. Al hacer uso de la palabra, el presidente de la República también reconoció los esfuerzos alcanzados dentro de esa institución. Diseñamos el escudo aéreo, el marítimo, los escudos terrestres. Hoy, al reducir el tránsito de la droga por el país, nos permite ver reflejado cómo se mantiene la tendencia a la baja en los índices de criminalidad que genera el narcotráfico. Finalmente, antes de la retirada de la escolta de bandera, las autoridades aéreas brindaron una muestra de las aeronaves con las que cuentan a lo largo de los años de formación, durante más de ocho décadas que han impulsado el desarrollo y progreso del país. Desde Tegucigalpa, para Telenoticias, en cámaras, Erick Pineda, Marvin López Uchini, les hemos informado. Gracias.